Hoy en ajedrez para niños, truquitos en la italiana. Buenos días, familias. Vamos a ver, vamos a aprender hoy truquitos en la apertura italiana, ¿vale? Que es muy divertida. La apertura italiana empieza con E4, E5, sacamos el caballo, Mar, caballo F3, muy bien. Yo sacaré mi caballo a C6 porque tengo que defender, tenemos que defender este peón, ¿verdad? Y ahora, Laia, vamos a sacar el alfil. A ver, saca el alfil en diagonal tres casillas. Muy bien. Este alfil, ¿dónde está apuntando ya? Aquí. Directamente sobre el peón de F7, ¿veis? Ahora directamente no nos lo comemos porque si nos comemos este peón, ¿qué nos hará el rey Laia? Nos va a zampar el alfil, ¿vale? Y el peón solo vale un punto y el alfil vale tres. Pero, imaginaros, primer truquito en la italiana. Si yo vengo aquí y saco una pieza muy bien porque quiero sacar el alfil para enrocarme, ¿qué jugadita tiene Smart para ayudar al alfil a atacar aquí? Sobre este punto. Muy bien. El ataque fregatelo. ¿Qué nombre más bonito de Laia? Fregatelo. Un poco raro. Un poco raro, ¿verdad? Sí. Bueno, ¿qué pasaría pues ahora si, por ejemplo, yo digo, me da igual, Marc, haz lo que quieras, voy a mover el alfil. ¿Con qué comerías aquí? Muy bien, Marc, con el caballo. No con el alfil para hacer jaque. Y ahora este caballo, Laia. ¿A quién se quiere comer, Laia? A ver. Ka-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba. Caballo de cuatro y caballo a cinco. Ya vamos a enseñar cualquiera de las dos. Caballo por peón, no lo hagáis nunca, es muy mala, porque aquí, Marc, sí puedes regalar el caballo. Regala el caballo, me lo voy a comer, y ahora, Laia, saca la reina para hacer jaque a este rey. Venga, saca la reina, uno y dos. Muy bien. Jaque, y me quiero comer el caballo. Muy bien. Aquí la única buena es irme con el rey a dar un paseo, pero al rey le gusta dar paseos, ¿creéis? No. No, ¿verdad? El rey si se va a dar un paseo, ¿qué pasa? Está en peligro. Y podemos empezar a atacarlo, aprovechando que esta pieza está, ¿cómo está esta pieza? Clavada. Clavada. Y si el rey se mete aquí dentro, me voy a esconder aquí, no va a pasar nada. Podemos hacer jaque mate. Jaque mate. Voy a cambiar las reinas, voy a sacar el alfil. Checkmate. ¿Te gusta esta jugada? Eso no se puede. Esta es buena, ¿eh? Y esta también. Sí, porque me quiero ir a dar una vuelta. Es una muy buena jugada. Vale. Este truquito nos va a servir. Y vamos a aprender otro truquito aún más bonito, más divertido, con el que, por ejemplo, tengo alumnas como Lidia Comellas, quinto campeona de baleares sub-16 en un torneo, con este truquito que vamos a aprender hoy, ¿vale? En ajedrez para niños, pero eso ya es ajedrez para campeonatos. E4, seguimos, E5, sacamos el caballo, sacamos el caballo, el alfil, y ahora fíjate, Laia, ahora no vendré aquí para que me hagáis este truquito, voy a venir aquí. Claro, ¿qué pasaría? Claro que sí, ahora. Ahora, ponte bien, que no lo vas a ver. ¿Qué pasaría si este caballo se ponía aquí, Laia? Pues, laia. Muy bien, el alfil lo comería. Muy bien, el alfil lo comería. O sea, que esta jugada ahora es buena o mala. Mala. Muy mala, ¿no? Como es muy mala, caballo, aquí, vamos a hacer otro truquito. Y es, empezaremos a hacer regalos de Navidad. ¿Os gustan los regalos de Navidad? Sí. Pues vamos a regalar este peón, le diremos, ten, cómete un peón. Seguramente os va a comer, pensando que ahora vamos a recuperar, le diremos, ¿sabes? Regalamos otro peón. ¿Y si no come? Si no come, vamos a recuperar el peón y tendremos centro y mucho ataque. ¿Y si cuando este peón está aquí no come? Bueno, vamos a comer nosotros y seremos felices. Muy felices, porque si nos sacamos las piezas y nos enrocamos. Muy buena pregunta, Mar. Seguramente muchos os van a comer, os van a defender el peón, ¿vale? Si os quedan aquí sin defenderos, nos zampamos este peón. Otro truquito bonito es que si nos vienen aquí, podemos comer y cuando nos coman montamos el trenecito. Fijaros, mate, adiós caballito, porque el caballito si viene aquí lo vamos a eliminar y me voy a comer una pieza. ¿De acuerdo? A ver, volvemos a empezar. Volvemos a empezar, Laia, ahora hazlo tú. A ver qué memoria. Empieza, primera, delante del rey, va. Uno. Qué pereza, ¿no? Ahora el caballito. Muy bien. Ahora el alfilito. Muy bien, qué memoria. Qué memoria tenemos aquí dentro. Marc, te juego esta. Venga, empieza a hacer sacrificios aquí. Un regalo me lo como. Has abandonado, has perdido. No, no, no. Me lo como. Y ahora, en lugar de comer, nos han dejado abierta para la reina. Y qué jugada tan bonita tenemos con la reina para amenazar jaque mate aquí, el mate del pastor. ¿Dónde pondrías la reina, Marc, para amenazar este jaque mate? Muy bien. ¿Qué hago? Me están haciendo jaque mate, el mate. ¿Cómo se llama si la reina se ponía al lado, Laia, del rey? El mate del pastor. Bien, el mate del beso. Si vengo por aquí para irme a dar una vueltecita, fijaros la vueltecita que rápido... A ver si ves el mate, Marc. En dos jugadas me vas a ganar. Vale. Jaque. ¿Cómo? No puedes. No puedo. Vengo aquí. No puedes. No puedo. Vengo aquí. Tampoco se puede. Tampoco se puede. Me voy aquí. Muy bien, tío. Profesional. Maten dos ahí. Y como no puedo hacer esta, os haré un truquito, Laia. Voy a venir aquí. Porque si ahora la reina se come este peón, el caballito te comerá la oreja. Pero, Laia, mírate, 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 mírate allí. ¿Tienes algún amigo que te pueda ayudar? El alfil. A ver, coge el alfil y le pegas un mordisco al caballo. Aquí la buena es enrocarse. Y si se enrocan, nosotros vamos a recuperar este peón y dejaremos que el rey negro se quede muy mal. ¿Vale? Porque si comen aquí tenemos... Posibilidades para atacar, ¿verdad? Bueno, peón. ¡Ola, ola, ola! Se me cae todo. Se me cae todo. ¿Para y esto? ¿Dónde estaba? Y sí. Este peón está aquí, este ya está aquí. Vale, sí. O sea que aquí la buena será enroque, pero ¿qué pasaría si como el alfil? Haz el jaque mate, Marc. Genial. O sea, maestros, escuchamos y recordamos. A ver qué memoria tenemos. Vamos a empezar. Yo también me acuerdo. ¿Te acuerdas de todo? Venga, Laia, ahora... Yo también me acuerdo. El ataque fregate. Venga, Laia, empieza. Yo también me acuerdo. Vengo aquí. Ay. Me gusta. Ay. Primero, primero, el señor Bishop. El señor... Antonio. Señor Antonio. Ay. Muy bien. Y ahora, Laia, primer truquito. A ver si te acuerdas. Vengo aquí. Te dejo hacer la jugadita con el caballo. ¿Dónde iba este caballo ahora? Ay. Haz una L con el caballo. Cava. Y... Sí, tres rectos. Una torre caballo, ¿no? Uno, dos... Y gira. ¿Tú qué haces? ¿Das botes o vuelas con el caballo? Yo lo sé. Cuenta bien. Vengo aquí. Venga, Marc, sigue. Yo sigo. Vale. Peón por peón. Como de caballo. Truquito. Truquito. Sacrificamos. Muy bien. Y ahora venimos con quién. Con la reina al ataque y ganamos. Vale. Y segundo truquito para terminar el vídeo. Segundo truquito de hoy. El sábado por la mañana. ¿Puedo empezar yo? Sí. Todo. Ahora era esto aquí. Esto aquí. Me acuerdo yo. No, sí. Ah, ya está. Aquí, aquí. Sí, acuerda. Me acuerdo, me acuerdo. Tienen vida las piezas de esta mañana. Sí. No, es que las piezas sean... Y... Madre. Uno cero. Uno cero. Un besito. Hemos ganado. Hemos ganado. Saludamos a nuestros amigos. Que vaya muy bien. Dales besos. Adiós. Adiós. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Adiós. Adiós.